¿Por qué desde Comisiones Obreras se hacen llamamientos para unas concentraciones de protesta, unas actuaciones judiciales? Como digo, primero estábamos dando respuesta a lo que era la confusión. No le pude una valoración sindical sobre los hechos que motivaron esas concentraciones. Le preguntaba el motivo por el cual. Eso es, el motivo por el cual. Sí, sí, el motivo era precisamente porque queríamos dar respuesta a la confusión y, sobre todo, darle cauce a la protesta que planteábamos sobre el hecho de que entendíamos que se estaba empezando a hacer de facto, probablemente, una intervención de parte importante de las instituciones de Cataluña. Cosa que, en teoría, debería. Por favor, le pregunto, por favor, que no inviten al testigo a una valoración jurídica, una valoración política o sindical sobre los hechos que estamos siendo enjuiciados, porque en ese momento desbordamos el objeto del proceso. ¿Recuerda aproximadamente el contenido de su intervención? Pues sí. Estaba planteando precisamente que estábamos en la calle para intentar encontrar, sobre todo, salidas por la vía política y no por la vía jurídica. Estamos en lo mismo, señora Letrada. Estamos en lo mismo. Está invitándole usted a que haga valoraciones sindicales sobre los hechos que son objeto de tratamiento en esta sala. Y todo esto nos hace perder el tiempo. Señoría, ¿la concentración de vía layetana que haga? No, no, no. Mire, una vez que declaro la impertinencia en la pregunta, por favor, no me replique. Usted hace otra pregunta. En esta rueda de prensa, distintos representantes de entidades de la sociedad civil hicieron parlamentos. ¿Coincidieron en solicitar la libertad de los detenidos? Bueno, una buena parte de las intervenciones solicitaban que se fueran puestos en libertad, sí. Sí. Coincidieron en llamar a la movilización de la ciudadanía diversas entidades de la sociedad civil. No solo estoy hablando de ANC y Omniopultural, sino otros tipos de... Doña Marina, estamos otra vez repitiendo las consignas de un acuerdo que se realiza para, en fin, para darle término, como lo has dicho, dar una respuesta unitaria a un problema. Todo esto no tiene ningún sentido desde la perspectiva de la sala. Enjuiciamos y damos tratamiento jurídico, respuesta jurídica. Lo que pensaba Comisiones Obreras sobre la dimensión del conflicto, en principio, desborda el objeto del proceso. Así que, por favor, haga otras preguntas que no estén relacionadas con la valoración del sindical del problema que estamos aquí tratando. Señoría, formulo respetuoso al protesta, porque yo le estoy preguntando sobre hechos y cosas que se dijeron, no sobre valoraciones. Sí, pero no, no, por favor, formule otra pregunta una vez hace costar su protesta. ¿Le consta si, cuando usted ocupa, ha dicho en abril el cargo de secretario general, si Comisiones Obreras de Cataluña se hallaba adherida al Pacto Nacional para el Referéndum? Desde su Constitución. Eso venía ya precedido por el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y ya formábamos parte también de aquel escenario. Por lo tanto, sí, desde su prima Constitución. ¿Recuerda cuál era el objetivo del manifiesto de este pacto? Bueno, intentar impulsar desde la iniciativa de la sociedad. Estamos en lo mismo. Por favor, formule preguntas que tengan que ver con el tratamiento jurídico de los hechos, no con los manifiestos que haya suscrito Comisiones Obreras. Haga costar su protesta y vuelva a formular la pregunta. Si son hechos que son objeto del sitio de acusación. Por favor, doña Marina, haga costar su protesta y formule otra pregunta. Los informes o los comunicados que haya hecho Comisiones Obreras no tienen ninguna conexión con lo que es el objeto de este proceso. En consecuencia, haga otra pregunta. Señoría, formulo protesta por cuantos son hechos que constan en los escritos de acusación. Estoy preguntando sobre ellos. No, no, no. Haga otra pregunta que no exija o que no invite al testigo a que haga una valoración política o de trascendencia sindical sobre lo que estamos aquí enjuiciando. Por favor, haga otra pregunta. Le pregunto por el contenido del manifiesto, que es un documento utilizado por la Fiscalía, señoría. Es que si no puede preguntar por el contenido de un documento, sinceramente, es que no entiendo cómo puedo defender a mi cliente. Pues si no lo entiende, tiene usted un problema. Pero esa es una pregunta manifiestamente impertinente. El testigo no puede venir al Tribunal Supremo a leer manifiestos sindicales sobre lo que sucedió el día 1 de octubre o lo que sucedió el 20 de septiembre. Y usted lo entiende perfectamente. Formula otra pregunta, por favor. No es esa ni la pregunta que le hago ni la intención que tengo, señoría. Vamos a ver. Los sindicatos, en concreto el sindicato de comisiones obreras, ¿realizó algún papel relevante respecto del pacto nacional pel referéndum? ¿Cuál fue el papel del sindicato? Bueno, participamos. Vamos a ver, doña Marina. ¿Usted cree que tiene trascendencia en el tratamiento jurídico de los hechos el papel relevante que haya tenido comisiones obreras en el tratamiento de estos hechos? Lo que es la movilización no tiene ninguna trascendencia. No tiene ninguna trascendencia. Hierra usted en la estrategia defensiva. No tiene ninguna trascendencia. Y ya no sé cómo decírselo más claro. Y expreso, además, el criterio de todo el Tribunal. Este señor no puede venir aquí a disertar acerca del contenido de los manifiestos de comisiones obreras. No puede ser. Y usted está invitándole una y otra vez a que venga a explicar a este tribunal cuál es la posición de comisiones obreras. Y no tiene ningún sentido. Es muy respetable la posición de comisiones obreras. Pero ningún interés para nosotros. Ninguno. En consecuencia, por favor, haga preguntas de este señor que acudió a la sede de exteriores relacionadas con lo que pudo ver en relación con ese conflicto y con esos acontecimientos. Pero no podemos estar escuchando disertaciones sobre el contenido de los comunicados sindicales de comisiones obreras. Y usted esto lo tiene que entender perfectamente. Así que, por favor, haga otra pregunta. Señoría, es que no le estoy preguntando por eso. Le estoy preguntando por el Pacto Nacional para el Referendum que es objeto del escrito de acusación. El Pacto Nacional para el Referendum consta en la causa. En consecuencia, ya va a ser valorado por el tribunal. No necesitamos el complemento de este señor que nos lo explique. Por favor, haga otra pregunta. Fórmulo protesta, señoría. El Pacto Nacional para el Referendum consta en la causa. El Pacto Nacional para el Referendum consta en la causa. El Pacto Nacional para el Referendum consta en la causa. El Pacto Nacional para el Referendum consta en la causa.